Hola, soy Benjamín Jerez y hoy le vamos a presentar una nota sobre el taller de robótica. Hola, aquí estamos con el taller de robótica y vamos a hablar con Bastián. ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí en robótica? Entretenida, he hecho más amigos y he aprendido más sobre robótica y todo eso. ¿Y cómo ha sido tu amistad aquí? Somos más como una familia que amigos, entre todos nos damos consejos y todo. ¿Qué se hace acá en robótica? Aquí aprendemos sobre la programación básica con una línea de robots llamada Lego Minstor. También tenemos otra área que se llama proyecto científico, donde todos los años una competencia a nivel mundial nos lanza un desafío y tenemos que buscar diferentes resultados. Hay de todo, hay desde desafíos ecológicos, este año trabajamos con animales. ¿Y cómo fue tu llegada aquí? Sí, la verdad es que me acogieron bastante bien, son muy abiertos a la gente nueva y siempre están dispuestos a apoyarte, son muy agradables. ¿Cómo ha sido tu llegada? Bueno, yo llegué el año pasado aquí y de hecho, sí, me tomaron bien como un integrante más del taller o de la familia, por así decirlo. Aquí simplemente somos, cualquiera que llegue, cualquiera nuevo, no importa del curso de edad, siempre lo vamos a acoger bien, no importa lo que pase, va a ser un integrante más de la familia. ¿Cómo ha sido tu acogida aquí el primer día que llegaste? La verdad, el primer día fue una acogida bastante solidaria, porque llegué y no sabía nada. Y el Damir y el Bastián fueron los que me enseñaron a hacer todas las cosas básicas de robótica. ¿Cómo fue tu viaje a la carretera austral? Fue divertido, me enseñó nuevas cosas. Lo unimos más como familia y yo antes, digamos que no era una persona muy sociable tampoco. Y me sirvió más que mi mascota al taller de robótica. ¿Y qué les enseñaron a los niños de allá? Les enseñaron a programar, a lanzar, cómo se ocupa el EV3, armar también. Este es un tapete de competencias, ya. Este tapete llega todos los años, como en comienzo de agosto, ya. Y nos dan tres meses para desarrollarlo. Dentro de cada tapete tiene un objetivo, tiene una afinidad. Este tapete tenía que ver con los animales, ya. De qué forma los animales nos podían ayudar a nosotros, ya. Y dentro de este tapete hay 14 pruebas. Esas 14 pruebas, ese robot, o el robot que nosotros desarrollamos, creamos, tiene que dar soluciones en 2 minutos 30. Y a través de eso vamos compitiendo, ya. Bueno, la idea es sacar la comida así. La caja está a esa instancia del robot para separar la caja del robot. También para recoger la comida. La idea de esto es dejar el tiburón en esas zonas. Y como el robot avanza sin detenerse, esto lo que hace es parar y que no va a ser lo suficiente.